...a hoy, a partir de esta caracterización que haces, en un momento así, es difícil defender un gobierno de dos millonarios. ¿Cambió tu idea sobre el kirchnerismo? No, yo no dije eso. Eso está sacado de contexto. Yo no dije, es difícil defender un gobierno de dos ladrones, como intentaron. No, de dos millonarios no dicen ladrones en el texto. Dos millonarios. ¿Por qué vos vas a la nación y te preguntan obsesivamente por el patrimonio de los kirchner? Porque se está buscando el viejo mecanismo de la corrupción, que es siempre un mecanismo que está presente en todos los golpes de Estado. Entonces, te preguntan, ¿no estás alarmado por el patrimonio de los kirchner? Con lo cual te están preguntando, ¿no estás alarmado con lo que robaron los kirchner? ¿Y vos qué tenés que decir? No, no estoy alarmado. A mí me encanta que roben, porque adhiero a ellos, aunque roben, te matan ahí. ¿Sabes que tienen el derecho de preguntar lo que quieren? Yo tengo el derecho de responder lo que quiero. Yo ahí tendría que haber dicho, no vengo a eso aquí. Es más, yo ni sé cuánto creció, porque no me importó mucho en su momento. Yo te digo, el desarrollo de la entrevista es totalmente coherente. Sí, porque yo digo, eso habría que averiguarlo. Ahora, si eso se averiguara, sería incómodo adherir al gobierno de dos millonarios que te hablan de la pobreza. Ese es el razonamiento. Lo que pasa es que ya no se razona, ¿no? Entonces, te sacan la frase de contexto. ¿Entendés cómo? No en la entrevista, en la entrevista... En la entrevista no. Se entiende perfectamente, es lo que dijiste. Bueno, no, pará. Si es lo que dije. Yo dije, repito, hay que hacer un análisis de ese enriquecimiento. A ver si es efectivamente así, si es lo que se publica, en fin. Hay que hacer un análisis de ese enriquecimiento. Si se verifica que es un crecimiento doloso, digamos, un crecimiento corrupto, entonces, para mí, sería difícil adherir a... Tiene tres partes la cosa. Ahora, ¿qué hacen en Internet? Que es un salvaje el que armó eso. El que armó eso, un salvaje y realmente una mala persona. Toma la tercera parte, ¿no? Extrae la tercera y la pone de título en un país donde solo se leen los títulos, porque nadie quiere pensar, y menos en Internet. Y pone, es muy difícil adherir a un gobierno de dos multimillonarios que te hablan de la pobreza. Honestamente, leí tu... Tengo que cerrar la hora, pero leí tu respuesta hoy en Página 12, pero la verdad es que yo había leído la entrevista, no la había visto en Internet, en soporte de papel, ya compré el diario. Y, bueno, me parecía que habían respetado lo que dijiste, porque era muy coherente toda la entrevista. Además que sé que el periodista es un periodista serio. Sí, pero estaba bien, y estaba bien lo que yo había dicho. No era una cosa así, pero te dan un puño y una puñalada por la espalda. Aquí hay un diario de la Nación en papel y un diario de la Nación en Internet, que da vuelta a todo, que simplifica todo, que lo larga así. Entonces, los tipos que leen por Internet, que de acá, mira, te digo, porque ya lo sabemos, ven el título. Ven el título y de ahí ya te llaman a tu casa. ¿Usted por qué dijo esto? Va al exterior, escriben desde el exterior. Feynman dijo... Se armó un lío, mi vida serena fue un caos durante dos días por un texto extraído de contexto por un tipo que periodísticamente no me pareció honesto. Gracias por venir. Gracias, gracias. La paso muy bien siempre con vos. Otra vez, perdón, y otra vez, como ocurrió todo el año, llega el momento en que yo regalo una invitación especial para hacer autoboche, y me olvido de hacerlo porque me la quiero, sencillamente, y además la uso. Entonces me ponen en carteles porque debo hacerlo en cama. Ah, y yo tengo que decirte una cosa, la última, la última, dame un minuto. Grabé Filosofía y Derechos Humanos para el canal Encuentro, para mi programa Filosofía Aquí y Ahora, que solo con este gobierno podría ser, eso es muy importante también, muy importante, y solo en el canal Encuentro, después no lo voy a poder hacer más. Pero Filosofía y Derechos Humanos, mira, te juro, Rosín, querido, que jamás hice algo tan bueno en mi vida, te lo juro. Ojalá lo veas. Lo vendió muy bien. No, 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 no vine a vender. No, pero lo dije bien. No, pero fue, no, fue una promoción. Uno está sensible, qué querés, te pegan de todos lados mal, ¿no? Te hacen cada foul penal así, que uno está sensible. Yo gracias por eso. No, te informe de eso porque creo que es valioso, nada más.